Bienvenidos al nuevo vídeo del Muro Albinegro. Hoy os traemos un top 5 con los mejores goles del Cartagena en la primera vuelta de la temporada. ¡Comenzamos! En quinta posición os traigo dos goles de falta que no he querido dejar fuera. El primero, el de Akeche al Écija y el segundo, el de Hugo al Mérida. He destacado el primero de ellos por su colocación y su potencia en el disparo, que llega incluso a tocar en el larguero. Además, servía para dar tres puntos muy importantes al Cartagena. En cambio, el de Hugo no sirvió para sumar, ya que el Cartagena perdió 2-1 en Mérida. Sin embargo, esto no le resta calidad al gol, que destaca también por la potencia que le imprime al balón y por la colocación. En la cuarta posición de este ranking, Akeche hace su segunda aparición gracias a su gol frente al San Fernando. El remate en plancha del delantero vasco le sirvió al Cartagena para empatar un partido que había empezado perdiendo y terminó ganando 3-1. Mención especial merece Óscar Ramírez, que aunque estamos acostumbrados a verle dar asistencias, esta vez lo hizo con la pierna izquierda con un preciso centro al segundo palo. En el top 3 tenemos el gol de Hugo, elegido en tierras almerienses. Un gol en el que el equipo saque al balonjugador desde atrás y arma una contra rapidísima comandada por Chabelo, que abre un gran balón a banda. Posteriormente llega al centro de Álvaro González y el remate después a la del Jerezano. Una jugada y una definición que le vale para situarse en el tercer puesto de nuestro ranking. En el segundo puesto está de nuevo Akeche, que le daba los tres puntos al Cartagena frente al Linense con un soberbio cabezazo. Quizá no es tan espectacular como el que le hizo al San Fernando, pero lo he querido destacar por la forma en que le gana la posición al central y la forma en que le va el balón por encima del portero, tras el centro bombeado de Óscar Ramírez. En lo más alto del ranking nos remontamos a la primera jornada de liga para ver el gol de Akeche al Recre. Este gol es una combinación de espectacularidad e importancia, ya que además del gran remate ajustado al palo, servía al equipo para conseguir la victoria al borde del minuto 90 y empezar la temporada con buen pie. Este es mi top 5 con los mejores goles del Cartagena en esta primera vuelta. Dejad abajo en los comentarios si estáis de acuerdo o si cambiaríais algún gol por otro. Y como siempre, si os ha gustado suscribiros, dadle a like y compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo del Muro Albinero.